Música Dentes oscuros, viajes, ropa, muchas casas Quiero una vida como de Superstar Chaofer valente hasta un par de guardaespaldas Yo soy la nueva estrella que todos esperan Autógrafos por cientos yo tendré que dar Britney y Christina ahora tendrán que preocuparse Nadie podrá quitarme Las ganas que tengo yo de triunfar Superstar Yo seré la nueva estrella Superstar Superstar Todo el mundo me verá Superstar Y famosa yo seré